La infopuera cualquiera de los niños y la respuesta a la infopuera Vamos. Vamos, vamos. Preparados Voy a ganar, ¿eh? ¡Puedes! ¡Uh! 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 ¡Buena! Parate ya con las promesas fechadas ¡Eh, tío! ¡El pesado que eres! ¡Un papel! ¡Ah! ¡Cue el niño! ¡Oye, tío! Si sigues esta serie de vistas Encontrarás un tesoro. Encontrarás la segunda pista donde hay un trozo del techo fuera de su sitio. ¡El baño! ¡El baño! ¡Corre! 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 ¡Ostias! Encontrarás la tercera pista en la segunda planta más allá y la respuesta ya hará. Esto no lo entendemos. ¿En la segunda planta? Es esta. La segunda planta es esta. La clase es más allá y la respuesta ya hará más allá. ¡Más allá! ¡Vámonos a la clase! Encontrarás la 4ra pista en el pabellón donde se armará un buen collón. Arvaro, ¿qué has hecho? Vente conmigo. Castigao. ¡No se dio el solo! ¡Ya vamos a pasar nada más! ¡No, Nacho! ¡Vale! ¡Aquí arriba arriba! ¡No hay nada! ¡La puerta me ha hecho! ¡Me ha cerrado! ¡No! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ha cerrado! ¡Ha cerrado! ¡Ha cerrado! ¡Mierda! ¡Ha cerrado! ¡Nadie salió aquí! ¡Están retrocediendo! ¡Están retrocediendo! ¿Cómo se hace? ¿Qué chisme? ¿Cómo se hace? ¡No! 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 ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡A ver la pista! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Encontrarás la última pista! ¡Ya ven! ¡En el vacío vacío detrás de los grafitos! ¡Está! ¡Ahí detrás del recreo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¿Ya te has levantado castigo? ¡No! ¡Me he escapado! ¿Cómo que te has escapado? ¡Es que no me he podido hacer! ¡Poye! 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 ¡Está bien encerrado! ¡No me he podido perder esto! ¡No te vienes encerrado! ¡Poye! ¡Ándelo! ¡Sí! ¡Poye! ¡Poye! ¡Mira en los agujeros! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí hay una! Encontrarás el tesoro en marcha abajo donde encontraste en la primera pista. ¿En el baño? Eso no tiene sentido. En el baño. Bueno, vamos. Donde jugamos al baloncesto. Sí. Vamos, vamos. ¡Tesoro mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡A mí no me lo pita! ¿Qué es esto? ¿Ajo de ese? ¿Todo ha sido una broma? ¿Me cago? ¡Así yo de nuevo! ¡Me cago, mi mierda! ¡Así yo de nuevo! ¡Oye! ¿Nos has hecho subir el potente o sea? ¡Sí! ¡Es que es otra!